Ay, si no se hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempos de buscada ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Te estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempos de buscada ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempos de buscada ya te imaginaba así Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Como nunca lo había estado Linda, tú me tienes, me tienes flechado Amiga, la nobel está contigo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo No me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y sentir tu piel Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Deja que te acaricie ya verás Tú lo vivirás y te amará Simplemente te amo Quiero decirte que te amo